hola bienvenidos al canal un día más bueno he aprovechado por eso tengo la misma ropa para grabar estos dos vídeos que me han parecido muy interesantes o me parecen muy interesantes he grabado el anterior que era el de cómo quedar embarazada rápidamente y ahora he grabado este porque creo que van relacionados y bueno pues son interesantes los dos este es de cómo descubrir que estás embarazada o que se ha producido la fecundación muchísimo antes que cualquier test o cualquier sintomatología que te pueda dar en el cuerpo bueno lo más normal es hacerse un test de embarazo cuatro días antes de este tipo así cuatro o cinco días antes te lo puedes hacer porque normalmente son bastante bastante buenos y suelen detectar bastante la hormona pero bueno no a todas las mujeres les pasa hay mujeres que después están embarazadas 14 días después o así es cuando le sube la hormona y pueden saber si están embarazadas o no otro es el metodógino pero claro el metodógino es que si te sube te baja si me sube dos días y me baja si tienen el fiebre porque te da un poco de angina ya estás ahí que estoy o que no estoy que estoy o que no estoy y esta nerviosismo pues tampoco es bueno me duele la cabeza sí pero te puede doler por mil cosas el pecho no tiene por qué tampoco porque por ejemplo en mi último embarazo el pecho se me empezó a hinchar al mes es decir no tiene por qué pasarte eso o dolores menstruales puede ser porque te vaya a bajar la regla entonces todas estas locuras que se nos pasan las mamás y a las mujeres que intentan buscar el embarazo es como dios mío estaré no estaré y te metes en mil foros y los mil foros se vienen millones de preguntas puedes estar embarazada porque tengo esto esto y esto bueno pues hay un síntoma en el cuerpo de la mujer que es tan fácil y que muchas veces pasa tan desapercibido porque no lo tomamos en cuenta que es pues el moco cervical es decir es tan fácil como que el moco cervical cuando se produce la ovulación se vuelve acuoso y cuando deja de producirse la ovulación es decir ya has ovulado si no se ha producido la fecundación se vuelve más espeso si se ha producido la fecundación se cortará ese moco acuoso pero seguirá brillando es decir tú te limpiarás te vas limpiando cuando vas al lavado y ves que hay hilitos días después hilitos que brillan aún es decir que brillan como cuando estás ovulando porque después ya no dejan de brillar si se vuelve acuoso y más pasteloso y deja de brillar pues si tu moco cervical sigue estando acuoso sigue estando hilillos que brillan es decir que están elásticos quiere decir que se ha podido producir la fecundación de si es un método que es al momento de decir si se ha producido pues te pasa esto te sigues teniendo este tipo de mucosidad y si luego se produce o no la implantación pues bueno y ahí sí que descubrirás no porque de la implantación a saber si estás embarazada pues dos o tres días de margen pero bueno al menos sabrás si se ha producido la fecundación no sé si a todas las mujeres les pasa a lo mejor puede haber alguna que no les pase pero normalmente por reglas generales así es decir el líquido se vuelve más acuoso cuando se produce la fecundación para dejar pasar al óvulo fecundado y pues sigue produciendo ese tipo de moco entonces es un método un método en un síntoma que nadie nadie dice en ningún sitio es decir en ningún blog de estos que he visto en ningún vídeo perdón no he visto a nadie que lo diga es decir que diga pues que es cuando se produce la fecundación se sigue produciendo ese moco no tan es no tan intenso diseño tanto pero sí líos que bueno pues estás en ver que se ha sido fecundado no así no no quiere decir que haya sido se produzca el embarazo porque puede ser que sea el cuerpo por la hecho por ver como se expliqué en el vídeo anterior pues no quiera ese óvulo pues porque esté bajo defensas o por algo pero si no es así pues sabéis que pues se puede producir el embarazo y bueno pues sin más no voy a hacer este vídeo muchísimo más largo porque no es necesario creo que es algo súper interesante para o que queráis saber pues si estáis embarazada llevéis acabáis de ovular y lleváis dos o tres días pues simplemente comprobar pues si esa mucosidad sigue estando elástica y entonces se ha producido la fecundación y ya tenéis pues un punto más para el embarazo bueno sin más me despido porque no quiero hacer muchísimo más largo el vídeo aparte me están esperando los peques fuera así que bueno pues hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado si no estás suscrito pues te puedes suscribir aquí abajo y seguiré subiendo pues vídeos de este tipo que me documento me informo y sigo subiendo pues curiosidades de este tipo y si te gusta pues dale a likes así que bueno pues muchísimos besos a todos y hasta el próximo vídeo